Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Depor Sin Límites, tengo mucha información desde aquí de la cabina que vamos a informar todo lo relacionado a estos juegos para panamericanos que todavía se vienen desarrollando en Santiago de Chile y en la cual hoy día, hoy día hemos, están en plenas competencias, el Parabaminton también viene en pruebas, hoy día también compite el Calipuntriano en Parataekondo, el día de mañana también siguen competencias en paraciclismo, entonces hay bastante información, el día, el día de ayer llegué, llegué a la ciudad de Lima, estuve en Santiago de Chile, por un tema específico, en la elección de los atletas de las Américas, como parte del equipo del Comité Paralímpico de las Américas, en la cual tuve la oportunidad de estar unos días allá, ver la organización, ver la logística, la parte administrativa, la ceremonia de inauguración y obviamente las competencias que se vienen desarrollando, que ya tenemos 21 medallas, el día de hoy tengo entendido que en el transcurso de esta mañana, ahora el Santiago de Chile está con dos horas más, allá es la una de la tarde y el Parabaminton nos ha regalado en estos momentos cuatro medallas más de las 17 que habíamos cerrado el día de ayer y ya con una tercera medalla de oro por Pilar Jauregui, nos regaló una medalla en dobles con Jacqueline Burgos en la categoría BWH1 y BWH2, nos dieron nuestra tercera medalla de oro juntamente con la de Daniela Marzano y Angélica Espinosa, Daniela Marzano en paratiro, en paratiro con arco, ella ha tenido, Daniela Campos ha tenido una excelente participación en la prueba de tiro con arco recurvo, ella le venció en la final por por seis a cero a la participante colombiana, a la campeona para Panamericana vigente, ya en semifinales había vencido a una brasileña, una mexicana en cuarto de final, la verdad este, felicitamos desde acá al profesor Juan David Ramírez y a Daniela Campos por esta primera medalla de oro que nos regaló, ni qué decir de nuestra bicampeona mundial, Angélica Espinosa. Yo creo que Angélica Espinosa ha ratificado esta, este campeonato Panamericano, para Panamericano con una segunda medalla para Panamericana recordemos que Angélica Espinosa ganó en Lima 2019 campeona paralímpica en Tokio 2020 medalla paralímpica y ahora bicampeona para Panamericana es de las mejores exponentes y estamos a la espera de más medallas ya sumamos 21, se superaron las 15 medallas que estaban ganadas en Lima 2019, ya están 21 y hay una final por la tarde también en Parabaminton, otra medalla asegurada entonces hay bastante, bastante por qué comentar viendo el tema el tema organizacional creo que el gobierno chileno a través de su Ministerio de Deporte Chile tiene un Ministerio de Deporte en lo cual ha invertido muchísimo está quinto en el medallero general Chile, muy lejos obviamente de Brasil que lidera el medallero sigue Colombia que es la gran sorpresa Colombia está segundo en el medallero Estados Unidos tercero en quinto lugar está Chile se ha preparado para estos para Panamericanos muy fuerte obviamente había una inversión importante del Ministerio a través del gobierno a través del Ministerio del Deporte en lo cual como lo mencioné la semana pasada desde Santiago de Chile me quedo impresionado con este centro de alto rendimiento adaptado exclusivo para deportistas con discapacidad centro de alto rendimiento paralímpico exclusivo que permite practicar deportes como el boli sentado el tenis el paratenis de mesa todo lo que es taekwondo judo es un polideportivo multifuncional en el cual ha sido recientemente inaugurado a raíz de estos juegos ese es el legado que va a dejar estos juegos de Santiago que culminan el día de mañana 26 de noviembre y estamos convencidos de que de que se van a lograr las medallas esperadas se estimaban 25 ya están en 21 hay finales el día de hoy hay medallas por el tercer puesto en Bamington también hay este falta todavía para taekwondo con el lecultriano falta también para ciclismo todavía todavía faltan algunas medallas por sumarse pero la última que hace unos minutos ha ganado en Bamington es Jairo Baranguiri individual de SU5 medalla de bronce Kelly Ari Escalante para Bamington medalla de bronce recientemente esto es información de hace una hora hora y media Rubí Fernández y Jesús Salva Jesús Salva medallista de bronce en Lima 2019 en dobles han ganado también medalla ellos han ganado una medalla en dobles mixto SHBW importante medalla de bronce también medalla de plata Yuliana Póveda con Nilton Quispe nuestra campeona mundial Yuliana Póveda su medalla y ayer nos quedamos con ese sabor un poco amargo porque Jesús Castillo participó en la prueba de 100 metros planos categoría T64 y el photo finish fue el que definió que el estadounidense gane la media de bronce todos en algún momento pensábamos que Jesús había llegado tercero prácticamente llegaron juntos y por una centésima en el photo finish final Jesús no pudo colgarse una segunda medalla en estos Juegos para Panamericanos obviamente ya el día miércoles pasado compitió en los 200 metros con una excelente carrera en la cual en los últimos 5 metros logró esta medalla de plata Jesús Castillo es un para deportista de la asociación sin límites en lo cual mediante un trabajo multidisciplinario con el profesor Carmel el profesor Valir Larrondo ortopedia de Santa Fe con el Ata Paukar en la asociación nacional paralímpica con lucha vigar a través de una campaña agresiva se logró adquirir su prótesis deportiva valorizada de más de 10 mil dólares por eso que desde aquí agradecemos desde Depor sin Límites al Colegio Roosevelt porque permitió que con una fuerte inversión se pueda comprar parte de la prótesis y el resto ha sido financiado de otros medios y también gracias al apoyo de Garata Paukar de ortopedia de Santa Fe Jesús es uno es el primer chico que llegó a la asociación sin límites con 12 años ya tiene 19 años dos medallas en Parapanamericanos Junior una plata en estos Parapanamericanos y desde aquí obviamente Jesús te deseamos siempre los mejores éxitos estamos muy contentos ya con esta medalla de Jesús de Carlos Felipa que vamos a hablar también más adelante de él de Kenny Pacheco y de Nil García son cuatro medallas de de para deportistas de de la asociación sin límites en los cuales estamos muy orgullosos de ellos de las 21 medallas ahorita cuatro son de nuestra asociación y estamos muy orgullosos por eso ¿no? y lo felicitamos permanentemente pero vamos a a ver este un pequeño video de Jesús Castillo en el cual hace una ni bien termina la carrera él habla ante los medios de comunicación en este caso el IPD el Instituto Perónal Deporte vamos a ver y vamos a ver a través del streaming de las imágenes la emoción de Jesús Castillo vamos a ver el video Jesús importante resultado de una medalla de plata te hemos visto y como has celebrado como te has llenado en emoción unas lágrimas por este resultado que has conseguido para el Perú y en tus juegos para los mexicanos hola bueno después de tantos años la revancha viene de Lima como dice el profe pasamos a hacer la cabeza de pasar a no estar clasificados a pasar a una medalla de plata muchas gracias a la gestión de la NPP que está haciendo buena gestión la prótesis deportiva recién adquirida gracias a la señora Lucha Villar muchas gracias a la doctora de Santa Fe la verdad que este resultado es muy merecedor de todo el sacrificio de todo el esfuerzo toda la madrugada que he metido los tramos los vómitos todo es recompensado a la hora de caer en la pista ¿cómo te sentiste en la carrera? ¿en qué momento te diste cuenta de que podrías lograr esta medalla? bueno salí a la curva mi entrenador me dijo salí a la curva primero que nadie te pase salí a la curva primero salí primero casi ahí con el costarricense el juego yo dije acá hay que meterle juegos esa emoción que sientes ¿por qué? ¿por qué tanta emoción? ¿qué es lo que más recuerdas? los Juegos de Lima la no clasificación en los Juegos Paralímpicos todo se acumuló y este era el evento donde teníamos que desahogarnos ¿qué es lo que viene para ti ahora? así que preparamos que esto ha sido una pequeña luz en todo una pequeña estrella en toda esta constelación que se va a formar en este futuro ¿a quién le dedicas esta medalla? a la familia a mi mamá que ha estado presente a todo el Perú a la organización a la ortopedia Santa Fe al Centro para Deportivos Sin Límites que han estado desde los inicios gracias de arriba a Perú muchas gracias de arriba a Perú con Punche Perú Gobierno del Perú fueron las declaraciones post carrera de Jesús Castillo integrante de nuestra asociación una excelente carrera una muy buena marca al igual que la carrera de ayer los 100 metros ha bajado ha bajado los 2 segundos ha hecho un 11-8 que no lo había hecho en Lima entonces vemos una evolución constante de Jesús y la verdad estamos muy muy contentos todo el equipo multidisciplinario que hemos venido trabajando a lo largo de estos años se siente creo muy 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 satisfecho nos sentimos muy satisfechos porque ha sido un proceso largo y vemos claramente que el proceso ha llegado culminado con éxito y también ya me parece que tiene marca clasificatoria para el próximo mundial de atletismo y esperemos que también pueda lograr un cupo para los Juegos Paralímpicos de París 2024 y dicho sea de paso Daniela Campos medallista de oro en tiro con arco recurvo es la primera clasificada con nombre y apellido a París si bien es cierto el paraciclismo tiene ya un cupo asignado pero no se sabe quién es todavía si Israel Hilario o Juber Pichigua no sabemos quién es pero ya esta semana que pasó Daniela con su medallero confirmó y el Comité Mundial de Arquería ya notificó a la Asociación Nacional Paralímpica que Daniela Campos es la primera clasificada oficial en estos próximos Juegos Paralímpicos pasamos a hablar de Nil García Nil García integrante también de la Asociación Sin Límites obtuvo una medalla de bronce bien lograda bien trabajada se quedó a escasos dos kilos en levantamiento de pesas en para powerlifting de la medalla de plata conversaba con Nil previo a su competencia él estaba muy concentrado el sábado pasado compitió él no fue por eso a la inauguración de los juegos porque él tenía una revancha pendiente de los juegos de Lima él ha sido el único representante de estos juegos de estos juegos este para Panamericanos en para powerlifting que es levantamiento de pesas en banca no ha habido más representantes peruanos conversando a la previa un día antes estaba muy muy este muy concentrado muy seguro y ya después de esta victoria de Nil esta medalla este podio creo que también logra el objetivo claro que era que era colgarse una medalla que había tenido pendiente en Lima 2019 él está muy cerca de también clasificar a los juegos de París y seguramente el próximo año va a tener algunas competencias que le van a permitir acceder al cupo deseado vamos a ver un pequeño video de cómo fue su levantamiento de Nil García Brava 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 Fantasy ¡Gracias! Los juegos todavía los pueden seguir a través de Panam Sport, el canal que lo está transmitiendo. No lo están pasando en ninguna señal de televisión local, señal abierta, ni en cable, solamente en Panam Sport, que pueden ver en vivo y en directo todas las competencias, www.panamsport.com.p o también a través de la página de la Asociación Nacional Paralímpica o del Centro para Deportivos Sin Límites que venimos informando permanentemente. Las preseas conseguidas hasta el momento son 21, como ya lo mencioné, en las cuales el primer oro fue para Daniela Campos, para Tiro con Arco, Angélica Espinosa. El tercer oro ha sido para Pilar Jauregui en dobles con Jacqueline Burgos. Las Platas, Milagros Palomino en tiro para deportivo, te felicitamos Milagros, excelente performance, has traído dos medallas. Jorge Arcella, igual, mi gran amigo Jorge Arcella, miembro de la Policía Nacional del Perú, de la AINODES. Te felicitamos, todo el Perú te agradece tu gran esfuerzo. Peña de Plata también en rifle de a pie 10 metros. Rosville Guillén, 5.000 metros planos. T-11 acompañado de José Luis Rojas, un carrerón impresionante. Rosville Guillén, Jesús Castillo, ya lo mencionamos, Peña de Plata en 200 metros planos. Bronce, nuevamente Jorge Arcella en tiro deportivo. Nil García Trelles para Pablo Lipsi. Y acá hacemos un paréntesis, una mención especial a Rodrigo Santillán, que estuvo también con nosotros en el Centro Para Deportivos Sin Límites. Hoy ya no está con nosotros. Sin embargo, ganó tres medallas de bronce. Obviamente, Rodrigo tiene un... de Lima haber ganado una medalla y ahora tres medallas de las cinco pruebas que él ha participado. La ha participado en cinco pruebas y ha ganado tres medallas de bronce en 100 metros de espalda, 200 metros libre, 100 metros de estilo libre. La verdad, Rodrigo, excelente participación también. Te felicitamos. Hemos estado también contigo conversando permanentemente. Y la verdad, esa energía que transmites, esa decisión, esa convicción que tienes para ir a las competencias, tienes claros tus objetivos y la verdad, te felicitamos a ti y a tu entrenador. Tres medallas de bronce para Rodrigo Santillán. Milagros Palomino, otra de bronce en tiro deportivo. José Silva Díaz, que estuvo acá previo a los Juegos para Panamericanos. Estuvo acá en una entrevista con nosotros. José Silva Díaz, categoría S3, que contó su historia, cómo también había sufrido un accidente. De cómo hoy en día el deporte le había cambiado la vida y ahora le cambió definitivamente la vida. Recordar que las medallas para Panamericanas tienen el mismo peso que unas medallas Panamericanas, que los atletas convencionales. Quiere decir que ya el IPD comunicó que medalla de oro tiene un incentivo económico de 80 mil soles, medalla de plata 60 mil soles y medalla de bronce de 30 mil soles. Muy independiente de la promesa de la Presidenta de la República cuando se hizo entrega a los departamentos, ya oficialmente hace unos meses atrás, a los paradeportistas y deportistas que ganaron medallas en Lima 2019. Prometió ese día que nuevamente se iba a dar un departamento a los deportistas que obtuvieran medallas. Muy independiente del incentivo económico que le corresponde a cada uno de ellos. Entonces, a todos estos muchachos que nuevamente han ganado una medalla o la han ganado por primera vez, mis felicitaciones y el gobierno tiene que cumplir su promesa. Hay una pequeña discrepancia, tengo entendido que porque los que ya habían ganado en Lima 2019 ya no le corresponde al departamento, pero de alguna u otra manera tiene que aclararse esa situación. Ya hay deportistas panamericanos que han puesto su voz de protesta y eso seguramente en el transcurso, tengo entendido y tengo información muy muy cercana de adentro del movimiento deportivo y paradeportivo, que cuando acabe el parapanamericano va a haber una reunión seguramente al más alto nivel en el cual van a definir si a los que están repitiendo medallas, como Angélica Espinosa, como Pilar Jaury en estos casos, como Jorge Arcella, como el gran Carlos Felipa, que ahí vamos a hablar unos minutos de él, como el gran Carlos Felipa que ahora se ha colgado la medalla de bronce, como ellos que ya han ganado medalla en Lima, la pregunta es, ¿le corresponde un segundo departamento? Muy independiente del incentivo económico, ¿no? Niurka Cayupe, en Bochas, Kenny Pacheco, del Centro de Apocalipsis Sin Límites para el Teltismo, lanzamiento de disco F55, marca mínima para el Mundial, marca mínima para los Juegos de París, su mejor lanzamiento en toda la temporada, lo que logró colgarse la medalla de bronce. A veces pensamos que es poca cosa una medalla de bronce. En el caso de Kenny, Felipe, como muchos, se unifican pruebas, se unifican categorías. Por decir un ejemplo, Carlos Felipa ha competido con atletas de Brasil y Chile con dos piernas. Igual que Kenny Pacheco, él es F55, que es una discapacidad medular y ha competido con F56. Le han unificado a la prueba que son deportistas en silla de ruedas, pero con menos grado de discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor ventaja al momento de hacer el lanzamiento. Es por eso el gran valor que tienen estas medallas. Y el gran Carlos Felipa, ¿no? Felipa, gran amigo, integrante de la casa, también de acá del programa, de Por Sin Límites, de RCR, siempre lo tenemos acá permanentemente. Ha sido co-conductor conmigo, obviamente por temas de agenda y horario, él muchas veces no puede estar acá. Sin embargo, con Carlos también hemos estado todos estos días siguiendo permanentemente y con él quiero hacer una mención muy especial. ¿Por qué? Porque Carlos Felipa no se dedica exclusivamente al deporte. Carlos Felipa es funcionario de una municipalidad distrital, en este caso de la municipalidad de Chorrillos. Carlos, Carlos Felipa como funcionario, tiene que estar a tiempo completo, a discapacidad exclusiva, él es sugerente de gestión de riesgo y defensa civil, al igual que yo en Santiago de Surco. Él desde las 5 de la mañana a 4 y media está entrenando, ahí se va a trabajar, sale del trabajo y se va nuevamente a entrenar, terapia física, parte nutricional, aparte tiene familia. La verdad, Carlos, yo soy testigo y soy fiel testigo de todo el ardo trabajo y todo el esfuerzo y sacrificio que has tenido que hacer para lograr este nuevo logro al país. Ya se han pronunciado muchísimas instituciones y también el ejército del Perú al cual pertenecemos nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de este nuevo logro, de esta nueva medalla, bronce esta vez, en estos Juegos para Panamericanos. Vamos a hacer un pequeño repaso, lo mencioné al inicio, del medallero. Bueno, todavía estamos en el puesto 11, ya estamos para entrar al top 10 porque ya con la medalla de oro de Pilar Jauregui, que ya suman 3, entonces ya estamos muy cerca, ya detrás de Venezuela tiene 4 de oros. Brasil lidera el medallero general con 249 medallas. Brasil es una potencia, Brasil apostó por el deporte para personas con discapacidad, Brasil tiene una política integral, tiene leyes, tiene subsidios, es un tema que tendríamos que conversar a muchos fondos. Algunos vieron que en el deporte convencional no les iba muy bien y vieron que a través de su población de más de 200 millones de habitantes, igual el 10% eran personas con discapacidad, entonces a través de las loterías, una parte de la lotería va directamente a la promoción del deporte, hay centros de alto rendimiento exclusivos para paralímpicos y lo ven reflejado tanto en los paraamericanos como en los mundiales y como en los Juegos Paralímpicos. Brasil tiene 249 medallas hasta el día de hoy, 116 de oro, 65 de plata y 68 de bronce. ¿Quién le sigue? Una potencia, Estados Unidos, 35 de oro. La tercera parte prácticamente de medallas de oro que tiene Brasil, 38 de plata y 36 de bronce. ¿Quién es el que creo que ya lo pasó en estos momentos? Es Colombia, 34 de oro, 45 de plata, 38 de bronce. México, cuarto, Argentina, quinto, Chile. Chile es la gran sorpresa cuando está puesto 6. Chile tiene 14 medallas de oro, 18 de plata y 10 de bronce, 42. Sigue Cuba, ahí Canadá, Ecuador y Venezuela. Cierra el top 10 Venezuela con 4 medallas de oro, 11 de plata y 11 de bronce. Y ahí viene Perú con 21 medallas. Entonces, todavía estamos en plenas competencias. La delegación más fuerte que ha venido es la de Parabaminton, 21 deportistas. Se estima que por lo menos entre 12 medallas como mínimo debe estar trayendo el Parabaminton. Ya ahorita hay 5, está la mitad, entonces van a venir más definitivamente. Iban a venir oros, está Pedro Pablo Binatea, está Pilar Jauri, está Juliana Póveda, en singles todavía. Y ahorita Diana Rojas está en una final también en Parabaminton, que también puede ganar una media de oro. Y también se entregaron diplomas digitales de competencia. Gracias a la innovación tecnológica en los últimos años y herramientas como la inteligencia artificial, los Juegos Panamericanos se van a entregar diplomas digitales a todos los participantes y especialmente a los que tienen discapacidad visual. En los Juegos Panamericanos se entregaron 4.708 diplomas, de los cuales cerca de 500 se adaptaron en el formato digital y específicamente también para personas con discapacidad visual. Siendo narrados con la voz de Julio Ávila, el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, cabe mencionar que la voz que usa estos diplomas es generada por la inteligencia artificial, entre nada que usa como base la voz del señor Ávila, es decir, la voz que se escucha en las diplomas sería una imitación perfecta creada mediante el software y mediante la inteligencia artificial. Vamos a ver un video sobre las diplomas que se han entregado y se van a entregar en estos Juegos Panamericanos. Diplomas digitales adaptados en audio a través de inteligencia artificial, para deportistas con discapacidad visual. El futuro en el deporte es hoy. En nombre del Comité Paralímpico de las Américas, se entrega el diploma de campeón de los Juegos Panamericanos y medallista de oro a Analuz Pellitero en el evento de 50 metros libre S11 femenino de paranatación. Se ve reconocida una historia de superación en el deporte representando a Argentina el día 18 de noviembre en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ahí está la inteligencia artificial evolucionando y revolucionando efectivamente todo nuestro día a día. Bueno, agradecer siempre también, como lo mencioné al inicio del programa, a llegar a Tapaucar, a la ortopeda de Santa Fe, a nombre del Centro de Deportivos Sin Límites, tú estás atrás del tema de Jesús, de Carlos Felipa, y obviamente te mereces ese gran reconocimiento que también te han transmitido a través de las redes sociales a la gran Edgar a Tapaucar de Ortopeda Santa Fe. Y el Pleno del Congreso aprobó una iniciativa para asegurar la participación de personas con discapacidad en ferias. Por una amplia mayoría, el Congreso aprobó una propuesta legislativa que aprobó que las ferias estén obligadas a que el 5% de los comerciantes que participen sean personas con discapacidad o asociaciones o empresas que están conformadas por estas. Se trata del dictamen del proyecto de ley 5263, obtuvo 85 votos a favor, 16 en contra, y no sé quién habrá votado en contra también, ¿no? Y tres abstenciones, según el tablero electrónico, la Presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Kiralcaraz, manifestó que los gobiernos regionales, municipales y provinciales y organizaciones públicas y privadas y ferias estén obligadas a contar con un mínimo del 5% de participantes comerciantes con personas naturales o empresas o asociaciones o gremios de personas con discapacidad. La propuesta dispone que el CONAIS será el responsable de fiscalizar y sancionar el cumplimiento de esta cuota en ferias y verificar el espacio reservado para personas con discapacidad, ¿no? Esto, obviamente, es algo nuevo, efectivamente, porque ya las ferias de emprendimiento y de inclusión ya se vienen dando a través de las municipalidades, a través de la oficina de la SOMAPED y, obviamente, con el respaldo del CONAIS. Simplemente ahora están asegurando que en todas haya una participación activa del 5%, así como la cuota laboral existente, que tampoco se cumple, ¿no? Que tampoco se cumple, ¿no? Y, obviamente, me sorprende que en el proyecto de ley haya personas o congresistas que 16 hayan votado en contra y 13 abstenciones. No sé quiénes serán, bueno, pero ya qué se puede esperar de este Congreso, pues, ¿no? Que se han autopremiado con un bono de 9.900 soles los mismos congresistas, ¿no? Ya con todo lo que ganan, o sea, imagínense. Por eso es que estamos así, lamentablemente, ¿no? Por eso escuchar esas declaraciones, que no, que depende de la mesa directiva, que depende de esto, depende de lo otro, que era para los trabajadores, que me corresponde a mí, ¿no? La verdad, esperemos que en las próximas elecciones, ay, ahora que se van a poder reelegir la bicameralidad. Bueno, ese es un tema que, la verdad, no me voy a gastar el día de hoy hablando de eso, pero la verdad indigna, como a todos los peruanos, que esta situación siga sucediendo en el país. Estamos muy, muy contentos de estos logros de los paradeportistas peruanos, delegación de 89 personas, vamos a hablar de algunos deportes, específicamente el vasque de encía de ruedas, la selección femenina, cumplió, creo, sus objetivos, que fueron allá a Santiago de Chile, con muy poca preparación, lamentablemente ellos accedieron a un cupo porque un país desistió de asistir y ellos seguían en la línea de clasificación, ganaron a Chile y ganaron a El Salvador. Lamentablemente el resto de partidos los perdieron, con Colombia muy apretado, sí, con Colombia muy apretado efectivamente, pero este, con Chile una victoria bien ganada y con El Salvador muy bien. El golbol, lamentablemente también, el golbol femenino no tuvo muy buena, la verdad, el golbol en otros países está bien desarrollado, también no se tuvo muy buenos resultados. El fútbol de ciegos, de igual manera, contra Argentina, se jugó un muy buen partido, Argentina ganó 1-0 y se fue muy apretado porque hubo un penal en el último minuto de juego en el cual, lamentablemente, se falló el penal, la selección peruana. El paratenis de mesa, ya lo comenté el sábado pasado, tampoco nos fue muy bien que digamos. Para Taekwondo, ya lo demostró Angelique Espinosa, ahorita el Lali Puntriano va a entrar también. El tiro ya es una realidad, el tiro para deportivo, cuatro medallas nos ha regalado. El paratetismo también está, lamentablemente, a nuestro gran amigo y también para deportista, el centro para deportivos y límites, Carlos Sangama, que quedó séptimo en la prueba, Efraín Sotacuro, quinto en su prueba a 1.500 metros. El paravaminton, ya lo mencioné, está compitiendo, para Pavolisti con Neil García, medalla de bronce. La bocha ha crecido impresionantemente, se peleó a dos medallas de bronce, Nurka Cayupe agarró una de estas, lamentablemente el cuarto puesto. El paratiro con arco que en poco menos de un año ya logró una medalla de oro con Daniela. La verdad, Daniela Campos, impresionante, el trabajo hecho por ella y por sus entrenadores. Hay que también felicitar al trabajo de todos los entrenadores, el equipo multidisciplinario que viene realizando la Asociación Nacional Paralímpica. Es importante el trabajo que viene realizando. También, bueno, ya hablamos de la bocha, el paraciclismo. Israel Hilario, tampoco lamentablemente el domingo pasado pudo lograr en la contrarreloj su prueba fuerte. El ex campeón mundial Israel Hilario quedó en el quinto lugar, lamentablemente quinto lugar. y también pasó lo mismo, le unificaron la prueba C1 con C5. Él es clasificación C2. ¿Cuál es la clasificación C2? Amputado arriba de rodilla. El C3 es amputado abajo de rodilla. El C4 es con una limitación física menor. Y el C5 ya es un poco menor. Entonces, a todas esas categorías y clasificaciones les han unificado. Y él le tocó lamentablemente bailar con la más fea. Más de 25 participantes en la prueba de contrarreloj. Quedó quinto. Júbel Pichuá quedó quinceavo. Pero este domingo tiene una segunda opción, el día de mañana, para lograr una medalla en ciclismo de ruta. Entonces, es importante esta información. Lamentablemente, ha habido mucha expectativa por alguno que otro deportista que ha querido revalidar su medalla. La parada de natación nos daba muy buenas marcas técnicas. Dunia Felices, Rodrigo Gu. La gran sorpresa que ha sido nuestro gran amigo José Silva. José Silva, la parada de natación. Y ha ido un equipo muy joven, muy joven, la verdad. Bueno, amigos, no olvidarse de los talleres para deportivos. Acaban la primera semana de diciembre. La quincena tenemos nuestra actividad de fin de año en el Centro Para Deportivos Sin Límites. Ya estaremos dando mayores detalles y mayor información al respecto de todo lo que concierne al cierre de talleres. Los talleres para el próximo año y para que nos sigan escribiendo en las redes sociales para que obviamente se pueda acceder. Nos están preguntando mucho del tema para natación. Lamentablemente, nosotros no tenemos todavía un tipo de convenio con alguna piscina. Sin embargo, conocemos y tenemos contactos con representantes o con el mismo legado para que puedan desarrollar ese para deporte. Bueno, el programa ha llegado a su fin. Tenemos más información el próximo sábado, siempre aquí a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica Ayuno del Perú. Muchas gracias siempre por seguirnos. Sigan escribiéndonos por interno para cualquier información acerca del para deporte. Gracias. Gracias por sintonizar Depor Sin Límites. Dirigido y producido por José Carlos Casas Carrión. Los esperamos en nuestra próxima edición con lo último del Mundo Paradeportivo. Here we go, here we go, here we go.